¿Qué onda banda? ¿Cómo han estado todos? Espero que estén realmente bien. Y bueno, hoy les voy a mostrar mi sensibilidad. No se las muestro en este instante porque ustedes serán sabidos y no verán todo el video. Entonces, la sensibilidad estará en algún momento del video. ¿Me entienden? Vean todo el videíto, no va a ser tan largo, pues 5 o 4 minutos, aún no sé de cuántos minutos va a quedar. Y nada bandita, aprovechenla, disfrútenla y pues tampoco es la mejor sensibilidad. O sea, a mí me funciona muy bien, aún no soy experto. Tengamos en cuenta que el juego recién salió hace un mes. Así que, ni un mes chicos, porque se salió el 22 de julio y recién estamos... Bueno, no sé qué fecha estamos. Y pues tampoco podemos ser aquí pues un ASOS como en free. Pero en serio, bandita, esta sensibilidad, perdón que me equivoco, sí que me ha funcionado muchísimo. Ustedes pueden verlo ahí en el video. Y pues sin nada más que decir, disfrútenla. Pero es demasiado tarde ahora, me recuerdo que tú y yo. Mmm, casi tan grande. Y ya, 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 ya. Aquí está, bandita, la sensibilidad. Esta es mi sensibilidad. Primera sensibilidad, 260, 110, 90, 75 y 115. Y un buen dato, crack, si ustedes quieren aquí, a ver, les voy a mostrar mi custom. Aquí está mi custom, pero es a cuatro dedos, bandita. Yo dudo mucho que les vaya a valer, pero ahí se los muestro. En algún momento traeré un video jugando, así, mostrando mis dedos como lo uso. Y pues nada, disfrútenla. Let's put it in a mano. Club from app called the Deja y yo la person bobito. Chomp y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!